El Centro de Comunicaciones y Medios Audiovisuales SECOM de la UFPS es una dependencia académico-administrativa que asume la comunicación institucional como un proyecto en permanente construcción que le permite a la universidad cumplir con todos sus aspectos misionales, con eficiencia y calidad. Bienvenidos al Magazine Siente la U. Un regalo trasciende un valor monetario. Es como si le diéramos una parte de nuestras vidas a otra persona para verla feliz. Por lo general se dan en fechas especiales para agradecer, homenajear, cumplir o reconocer un logro y también para demostrar a la persona que nos importa. A propósito, hablando de regalos, ¿cuál es el que más recuerda a su ex? Una bajita. Ay no, ese no me dio nada. Un estip. Era un unicornio. Una vaca. Me regaló una camisa una vez. Yo lo voto como ella. Un par de zapatos que me regaló. Un oso. Balón de fútbol. La bendición que tiene Ivana. No tiene vez porque ya soy el novio. Eh. Una amarilla que me regaló. Unos c***** cachos, ni lo se me va a enterar, no sé quién es. Nunca me dio nada así, no, ninguno. Muy tacaño, muy tacaño. Unos vans. Blascartas. Un te amo en una pared pintado con spray. No, yo no me acuerdo, como un gato creo, no sé. Unas perdidas. Con un curioso mensaje para llamar la atención, un grupo de estudiantes busca recolectar regalos para los niños de Gramalote en esta Navidad. Así que, miren cómo les va. Esta es una iniciativa estudiantil, pues en trabajo conjunto con la Fundación Fuso Gran y apoyados por la Vicerrectoría y el Movimiento Juvenil San Juan Bosco de Gramalote, estudiantes de esta misma universidad, que queremos regalar sonrisas a los niños y niñas del municipio de Gramalote. El objetivo es recaudar al menos 500 regalos. Eso tenemos como un tope mínimo, en realidad necesitamos más regalos, pero pues queremos empezar con 500 regalos. El objetivo es darles el 16 de diciembre a los niños unas actividades recreativas, donde ellos se puedan, como pasar su primera Navidad después de la tragedia de Gramalote. Tenemos estudiantes de Derecho, pues quienes han liderado, tenemos estudiantes de Gramalote de diferentes carreras, contabilidad, ingeniería de sistemas, trabajo social y tenemos pues el apoyo de la Vicerrectoría y la Fundación Fuso Gran. No hay ninguna restricción, solo necesitamos como regalos Barbies, balones, carritos, cualquier cosa que a un niño le pueda gustar, de niños de 2 a 12 años. Bueno, pues primero lo hicimos porque es algo muy llamativo, las personas pasan, se ríen y es algo cierto, muchas veces les dan los regalos, los tiran ahí y terminaron con la pareja. Entonces sería chévere que esos regalos no se queden ahí tirados, sino que los traigan y los donen para los niños de Gramalote que van a necesitar de su ayuda. Vamos a estar hasta el viernes por el momento, de igual manera la otra semana vamos a estar también de vez en cuando, pero primordialmente hasta el viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, la invitación es para todos que se acerquen, pues pregunten sobre el tema, si no nos pueden colaborar con algún regalo, también estamos recibiendo alguna ayuda monetaria a todos los estudiantes de la universidad, que se acerquen y donen su regalo, ya sea de 5 milazos, de 3 milazos, de Pepe Ganga, lo que quieran donar, aquí los vamos a estar recibiendo. Recuerden que es la primera navidad que los niños de Gramalote van a tener y su regalo y su aporte van a ser felices a un niño. Integración, agua y diversión se elevaron a lo más alto en la segunda versión del Rocket Challenge. Bueno, el evento consiste en la elevación de cohetes elaborada en su mayor parte de material ecológico. La impulsión debe ser solo por agua y por aire, esto con el objetivo de incentivar al estudiante a tener vistas hacia perseverar el ambiente. El objetivo principal del evento es integrar varias carreras, no solamente ingeniería mecánica, sino integrar varias carreras, hacer conocer el semillero CIES, hacer conocer sus enfoques de investigación y que los estudiantes se integren. Bueno, en esta edición contamos con más o menos 28 cohetes, esto hace referencia a 28 grupos. Cada grupo está conformado mínimo por dos personas y máximo tres. Pues vi el afiche del concurso y pues estaba interesado también en el premio. Primero porque es importante ver la creatividad que manejamos cada uno de nosotros, el interés que tenemos por la carrera y la innovación que utilizamos, porque no solamente utilizamos las materias reciclables, sino también la presión la cual generamos para que el cohetes pueda expulsarse. Porque dan nota en talleres de investigación. Primero que todo, el cohetes se llama Newton 3000. Nos basamos en un video bastante sencillo de YouTube, en el que juntamos dos partes de botellas de postobón. El cohetes se llama Stront, pues la elaboración es, como pueden ver, es material reciclable y lo que utilizamos es presión, pues la presión manual, de aire comprimido manualmente con agua, lo que hace generar un impulso, un impulso dentro del mismo cohete para que quiera salir la presión que le hemos generado. Se llama Rockefeller 77 y los colores es porque está de noche y las estrellas es porque, para que resalden, lo que falta es un poquito la luz y para que llame la atención. Principalmente tener una buena base, una buena base para impulsar el cohete y que el cohete tuviera una buena aerodinámica. UFPS comprometidos con la acreditación Por primera vez la selección de purrismo de nuestra universidad participó en un torneo nacional. ¿Cómo les fue? Miren esto. El grupo de purrismo lleva dos años de trabajo, en los cuales se ha venido haciendo formación, porque es un grupo que solamente se centra en líneas de baile. Específicamente estamos trabajando o trabajamos la línea latina, la línea de pop y la línea de hip hop o línea urbana. Estuvimos en Santa Marta los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre participando en el Campeonato Nacional de Purrismo Invitacional de Campeones, realizado por la empresa Capital Cheer Colombia. Para ser la primera vez que participamos, el balance es bastante bueno. Estuvimos en la categoría Urbano Open, en la cual participaron 14 grupos, de los cuales logramos obtener el séptimo lugar. La experiencia fue demasiado enriquecedora, tanto para mí como para mis compañeros, ya que es algo totalmente nuevo para todos. Y aunque la competencia estuvo bastante fuerte, nos sentimos muy felices de haber ocupado el séptimo lugar. No lo esperábamos, la verdad no creíamos que íbamos a llegar hasta allá, pero se notó y nuestro esfuerzo dio fruto. Fue la primera vez con la universidad y lo que queríamos era llevar a los muchachos a que aprendieran y vivieran esta experiencia. Para nosotros fue muy enriquecedora y muy buena la hora de ir allá. Yo sí creía que teníamos el trabajo para llegar a las finales y cuando dieron los puntajes, yo quedé como con un sinsabor ahí. Porque en realidad pensamos, yo creía que teníamos para llegar a las finales, no para ganarnos el campeonato, porque es una mentira que un equipo nuevo va a llegar a un campeonato y va a ganárselo una vez. Cuando hay equipos que tienen años y años trabajando en esto. Realmente requisitos como tal, querer aprender, querer bailar. La invitación está abierta para todos, además para que apoyen este deporte y que aprovechen el espacio que nos brinda la universidad de tener oportunidades extracurriculares que nos permiten agrandar nuestro conocimiento y nuestras experiencias. Esto está abierto para todo el mundo, la idea es llegar a representar el grupo a nivel nacional y llegar a dejar el nombre de la universidad de Análoga. UFPS comprometidos con la acreditación. Y un agradecimiento muy pero muy especial al doctor Alexander Camacho por patrocinar nuestros diseños de sonrisa que son excelentes. Y también quería recordarles que si quieren participar de este excelente y espectacular programa tienen que escribirnos a este correo que está aquí, estudiotv.ufps.edu.com También seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y canal de YouTube. Y también los invitamos a sintonizar la 95.2 FM que es la emisora de nuestra universidad que tiene una programación excelente. Y no olvides que aquí en la UFPS estamos comprometidos con la acreditación. Y no olvides que aquí en la UFPSозм explotarles con la acreditación. Siempre da un